Y en el camino se va Te voy queriendo, te voy dejando ¿Quién me podrá entender? De mañanita te quiero mucho Y pero al atardecer De mañanita te quiero mucho Y pero al atardecer Un carnavalero bajo del cerro Solo con mi soledad Gajo de albaca Sobre tu oreja Cuando me lo darás Gajo de albaca Sobre tu oreja Cuando me lo darás Ambos tonos a ver Tengo a buscarte Quiero carnavalear En las escuelas Me canta salta Y ella me hace llorar En las escuelas Me canta salta Y ella me hace llorar En tu pañuelo Pruebo el del cielo Y se cae a tu pie Para el camino Me llevo un vino Y otro pa' más después Para el camino Me llevo un vino Y otro pa' más después Carnavalero bajo del cerro Solo con mi soledad Gajo de albaca Sobre tu oreja Cuando me lo darás Gajo de albaca Sobre tu oreja Cuando me lo darás Gracias por ver el video